¡Carte de fútbol! Estamos en la edición 231 del Clásico Nacional, Club Deportivo Fase. Aquí están los muchachos calentando con la camisa de Metele, un gol al cáncer y la turba roja que ha pintado todas las gradas del Estadio Quiteño, que se mira muy bien. Se va a enfrentar contra el Deportivo Águila, que aún no ganan en la segunda vuelta, pero buscan hacerlo en la Cueva del Tigre. Vamos a ver quién se queda con este partido. Ojalá que no sea un 0 a 0, vea que no es chelito. En esta edición del Coloreno Olimpia 33. ¡Hola, salud! Gracias, venimos desde San Miguel a verlos, recogiendo a este gran amigo de mi hijo de San Salvador. Él es del FAS, pero somos amigos. Vamos llegando y esperamos un buen resultado. Uno para Águila, uno para FAP. Yo pienso que el Águila gana 2 a 0 hoy. Este tipo te está esperando a Fagunde, vamos a ver si es cierto. Es el amigo de FAS, tomándole la foto. Los muchachos conmigo a Fagunde. El muchacho por la foto de Guillermo Estradela. A veces la tomo así, se la va a tomar así. No, es buena gente. Sí, logré la foto. ¿Ya te puedes ir feliz de esta tarde entonces? No, solo que ganen. Ya, ya, listo. A ver, gane ahí. No le veo parecido a Fernando Castillo, pero con pelo. ¿Veas que sí? No, ve, calmado ahí. La vez pasada ganaron cuando lo entrevistamos. Y hoy volvemos a ganar. ¿Vamos? Es así, tanto así. Claro que sí. Vamos a comer, elefantito vamos a comer ahora. ¿Qué el día comimos? No. Ah, hoy vamos a comer águila. Hoy vamos a comer águila. Se confundió, se confundió el muchacho. La Turba Roja vino y pintó en una semana todas las gradas del estadio. ¿Qué les parece? Todas las leyes o brothers, mis respetos para ellos. Grande. Les agradecemos, pues sí, para que vean, que agarren los otros equipos, que tienen a hacer así también, pues. Sí, está bien la iniciativa ahí, pues, para ver la nueva cara de la Cueva del Tigre. Que este partido sí es considerado clásico y no contra Alianza, que hay más rivalidad. Ah, tal vez puede ser porque el FAS, el rey de copas, va y después lo sigue Laila, que va con 15 también, va. Clásico, creo que no es clásico. ¿No cree? No, es más clásico con el Alianza, quizás. Los de la Alianza de la Prensa le ha dado paz a un bebo, que son grandes. Han pintado el estadio, la gente de FAS y justo para ese partido que es el primero. Bueno, Manita Tigre juega un poco de pedrada que nos acaban de tirar ahorita, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, pues, hay bastante seguridad y así como nosotros nos andamos arriesgando, veniendo de esa amiga, la aguantando sol, la época de invierno, lluvia, aquí estamos, ellos tienen que poner el coraje en la cancha, demostrarles que así como nuestros aficionados, como barras, ellos tienen que demostrar y tienen que ganar. Y han dejado bonito el estadio, lo pintó la gente de la afición. Si eso es bonito, me mudo para Londres, papá, porque esa volada, eso llede y apeste. ¿De dónde vienen a ver el Clásico Nacional? Son Sonate. Son Sonate. ¿Qué cerca? Sí, cerquita, 45 minutos. Venimos varios amigos de Son Sonate. Varios de Son Sonate, venimos todos de Son Sonate y venimos a apoyar al equipo y hoy vamos a ganar 2 a 0. ¿Cuál es D? Fagundes, los dos. Los dos. ¿Y la directiva le paga al equipo esa semana o no? Ahí no sabemos, ojalá primero Dios salgan a ir y estemos siempre ahí y estén los jugadores solventes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que ojalá caiga un gol No sé, puede ser de Castillo que entre un gol por ahí por la izquierda O esperemos que Estrade le encuentre una No, pues aquí contentos porque se nota cuando el equipo juega bien Porque la Junta Directiva no se hizo presente Creo que Águila se maneja solo O solamente jugamos con el amor a los colores Porque muchas gracias Junta Directiva Porque no se vinieron por ser presente esta noche ¡Suscríbete al canal! Y una vez más el Clásico Nacional quedó ¡Cero a cero! ¡Faz y Águila no se lograron hacer daño! El segundo tiempo no estuvo tan bueno aquí en la grama Pero en la grada, sí con el loco vento Ustedes ya vieron por qué Nos despedimos en la cámara Su Elías Giro del Che Le saluda ¡Hola! Su servidor Milton Aparicio Nos encontramos en la próxima en el Coloreo Olimpia 33